Ando ausente del bien que adoré Apasionado por una mujer Y solo tomando disipo mis penas Con las copas llenas para divagar Y si resiste de mala intención O con el fin de hacerme padecer Y pues date cuenta que vivo entre flores Y nuevos amores me sabrán querer Y si tú fueras Legal con mi amor Tú gustarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mandornadora de mi corazón La despedida yo no se las doy La despedida será esta canción La despedida yo se las daré Cuando yo me vaya de esta población La despedida ya fazer La despedida ya te oye Gracias.